La próxima Cardassian mexicana, María Chacón posa sin sostén, la joven actriz sorprendió a sus seguidores al posar de manera atrevida en redes sociales, todos la recuerdan por la dulce y tierna chofis de la telenovela infantil Alegríjes y rebujos de Televisa, lo cierto es que María Chacón creció y ahora se perfila para ser la próxima Cardassian, a través de sus redes sociales, la actriz de 25 años ha compartido una serie de imágenes que han dejado con la boca abierta a sus seguidores durante los últimos meses, sin embargo, ha sido su última fotografía la que ha dejado muy poco a la imaginación de sus fans, y es que para sorpresa de algunos, María posó sin sostén en Instagram, tal vez algunas mujeres no están destinadas a ser domesticadas, tal vez solo hay que correr libremente hasta encontrar a alguien tan salvaje como ellas, escribió en inglés al pie de la foto, tras la publicación de la imagen, la joven no ha dejado de recibir comentarios halagadores, incluso, algunos usuarios le han encontrado parecido con las famosas hermanas Cardassian, y es que María Chacón, a quien próximamente veremos en la puesta en escena Rent, ha posado como las hermanas del famoso clan, se parece, por Publimetro.com.mx, 2 de octubre de 2016.